Música Al mirar tus lindos ojos y al mirar tus lindas formas yo me digo ¡Ay, Chiauela! Chiauela, y al saber que no me quieres y al mirar que me desprecias yo me digo ¡Ay, Chiauela! Cuando paso caminando debajo de tu ventana te echo un grito ¡Eita! ¡Chiauela! Más después sale tu hermano y tu mamá y tu papá y me dicen ¡Ay, Chiauela! ¡Ay, Chiauela, Chiauela, Chiauela! Es el nombre que yo llevo En mis días y en mis noches y me duermo y me despierto Y en mis sueños te contemplo y te digo ¡Ay, Chiauela! ¡Esa es mi Chiavelita! Cuando pasas caminando con tus curvas enseñando Yo me digo ¡Ay, Chiauela! Después te veo vacilando y con otros coqueteando Y me digo ¡Voy, voy! Muy Cleopatra, no creñuda ¡Chiauela! Más si al fin me hicieras caso Y me dieras un abrazo Te dijera ¡Pero qué bárbara, mujer! ¿Cómo te has puesto? ¡Ay, Chiauela! Más tu amor es un fracaso Mejor me doy un balazo Y te digo ¡Adiós, Chiauela! ¡Ay, Chiauela! ¡Chiauela! ¡Chiauela! Es el nombre que yo llevo En mis días y en mis noches y me duermo y me despierto Y en mis sueños te contemplo y te digo ¡Ay, Chiauela!